¿Qué es la? ¿Qué es? ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? Míralas, ¿no? ¿Qué es el marido? ¿Entonces por qué estás acá? Es que no ando haciendo nada malo ¿Cómo que nada? ¿Nomás mira? ¿Nomás mira dónde? ¿Nomás mira? ¿Con eso te ahorrarías? ¿Ah? ¿Y solo es una práctica? ¿Esto no es así? Yo no quiero seguir con tu pasado No, yo no sé nada con él y él es mi amigo y él... ¿Ah sí? ¿Qué clase de amigo, no? ¿Qué onda? Que mira nomás ¿Qué onda? Que mira que nuestra relación entonces y acá y dice que es un amigo que es solo una plática y mira güey Yo no estaba haciendo nada yo con él ¿Saliendo de acá haciendo nada? ¿Qué pasa? No estaba haciendo nada y todavía con un detalle en la mano que sí ¿Y tú qué? No señor mira de dónde Pero es que... ¿Conmigo o con él? ¿Tú decides? ¿Tú decides? ¿Conmigo o con él? ¿Con él no tengo nada? No tengo nada ¿Con él no tengo nada? ¿Con él somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Cómo vas a pensar? ¿Somos un detalle? ¿Con un lugar de detalle? ¿De dónde? ¿Y tú acá no? Pues sí, pero con él no tengo nada Yo estoy con usted Yo estoy con él ¿Qué te pasa güey? Yo conociéndote, conociéndote y haciéndome esta cagada ¿Ah? Sí, pero... Eso no te vale ¿Tú te quedas? Ah, por respeto Yo sí estoy con él Yo estoy con usted Te lo dije ¿Entonces qué madre es acá? Es que venía caminando de ahí Venía caminando Venía caminando Yo viéndote saliendo No venlo saliendo de aquí ¿Entonces? ¿Dónde andaba con él? ¿Ah? ¿Qué andaba haciendo güey? Es que venía caminando de allá Venía al baño ¿Qué tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Ah? ¿Con eso en las manos tú crees? ¿Ah? ¿La dueña? ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Es que aquí Cabal me encontró él Pero ¿Qué te hubiera dicho? Mira pa... Que donde su mamá supuestamente estaba y yo acá buscando jalequilla donde la mamá supuestamente mira donde me la cachó ¿Qué tú crees es válido eso? Es que nosotros solo platicar Entramos ahí y no va a hacer nada No mames pues No mames pues Ya vivía sola ya No eso sí Sí pero no estaba haciendo nada Eso que él me haya regalado eso no quiere decirte que yo soy algo de él No soy nada de él No pero es que no se vale No se vale porque nuestra relación es una cosa ¿Va? No, no, no Tranquilo güey Cuidado ahí Si tú te sientes tan callo ¿Por qué me haces esas pendenadas? No, no la estás empujando No, no la estás empujando No, no, no la estás empujando Ahí sí No, no la estás empujando 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 Pero es que no es Pero ¿Cómo está el detalle? Pues no la cuente Pero acuérdense que usted hace un rato dijo que nada hay que ver Pues sí pero Es que él me regaló esto verdad Me regaló esto Entonces Le dije yo Me dijo Vamos a dar una vuelta por allá a caminar Vamos por allá Le dije yo Y pues di la vuelta y me vine con él y que cuando yo vi él venía ahí. ¿Pero qué es eso? Le dije yo, ahí tiene. Eso es inaceptable, ¿no? Es que yo no soy nada de él. Pero ella prácticamente está viviendo con vos ya. Sí, está viviendo conmigo para que yo venga a ver esto. Bien, yo estoy viviendo con él. Para que venga a ver esto no te vale. Pero solo fueron unas flores. Sí, solo unas flores y mira, güey. Espera. Ya que se vale. No entramos a hacer nada, solo a platicar. ¿Solo a platicar entraron, Nora o qué? Sí, solo a platicar. ¿Dónde fueron a platicar? ¿Dónde fueron a platicar? ¿Dónde fueron a platicar? Incluso es que nos atendieron. Pero aquí entramos a platicar. Oye, ¿solo escuchas? Que ni nos atendieron, dice. ¡Solo escucha! Que chale, ¿no? Dice que allá venía del baño, güey. La vieja, hay una trampa. Es cierto. La Nora quiere decir que allá venía del baño. Dice que aquí no la atendieron. Sí, pero no estaba haciendo nada. No, pero tú prefieres. Quedarte con él. Que lo conociste en un tiempo. No, es que sí lo conocí en un tiempo, pero es mi amigo. Es mi amigo desde hace años. Pero vos poco tiempo tenés con ella, yo de qué rato anduve con ella. Pero ahora estamos nosotros acá, y tú no tienes nada por qué meterte en nuestra relación, güey. ¿Sale? ¿Ah? Yo cargo el nombre de aquí. Pues a mí no me importa. Eso fue un tiempo pasado. Que ya no seas intrometido en esta relación, güey. Que sí, ¿no? Que no estamos aquí, la madre. Espera, ¿no? Espera, ¿no? Esto es lo que ya no estamos. ¿Crees que aquí no los atendieron en el cuarto o qué? No, lo que pasa es que yo le dije a él, voy a ir a pedir, porque la muchacha de aquí me conoce a mí. Entonces le dije, yo tengo ganas de ir al baño. Le acompaña. Me acompaña al baño. Le dije, vamos pues, me dijo. Incluso que íbamos por allá, y allá nos estuvimos, para mientras que llegaba la muchacha tendenza, y todo llegó, porque le iba a decir yo que me faltara el baño. ¿Qué tú crees? ¿Está bien eso tú crees? Yo no estoy mintiendo. No, eso no está bien. Yo no sé, pero yo creo que por acá hay baños públicos, ¿no? Pero yo no sé dónde está el baño público de aquí. Yo creo que... ¿Por aquí está el baño? Ajá. Pero no está lejos. ¿Lejos se orinaban? Hasta allá la otra cuarta. Aquí le quedaba más cerca del hotel. Dijo que yo conozco a la muchacha. Le quedaba más cerca, supuestamente quedaba más cerca. Ajá. ¿Conozco a la muchacha de aquí? Ajá. Es camarada, ¿sí? Sí, la conocí a ella. No, otra mentira más. O sea que uno no puede tener amigos. Sí, ahora yo entiendo eso, pero lo que pasa es que por donde estén entró... Oye, pero ¿y qué tiene de malo? Acaso que solo hacer cosas malas puede venir uno a un hotel. Sí, pero lo que pasa es que... Estás buscando Charles, ¿andás? Acá buscando Charles, wey. Ya venimos a encontrar aquí. No, no se vale. Y más este, wey, que... Ya ha ratos conocidos para que me venga a ser esa mamá. No, hombre, no es pelas, wey. O sea que ya se conocían con él. Este guato, sí. Sí, de que ha ratos nos conocemos. O sea que te estaba... Pero... No entrársela nunca. Pero Nora, ¿qué pasó, wey? O sea, ¿por qué chingados se estuvo venir acá? Sí, es porque como ya le estoy explicando, la muchacha de aquí, yo la conozco. Entonces le dije yo, él me acompaña, yo tengo ganas de ir al baño. Vamos, pues, me dijo, ¿y a dónde? Ahí le dije yo, porque ya conozco a la muchacha, aquí no me van a comprarle. Y entré y me paré ahí, vey, y no llegó la muchacha para preguntarle si me dejaba su baño. No, ¿qué te crees? Acá porque al hotel puede venir uno a orinar. ¿Ah? Si yo hiciera eso y tú me encuentras, ¿qué te parece? ¿Ah? ¿Qué fue lo que tú pensaras? ¿Ah? ¿Ah? Entonces... Ya vio, papá. Ya vio, eso sí es cierto. Porque si él sale con una amiga, supuestamente, de acá. Ajá, eso sí es cierto. Cualquiera hace esa mamá. Pero la mentira, la mentira, que dijo que donde su mamá estaba, y ve dónde me la voy a encontrar. Eso sí es cierto. Entonces, usted dijo... Ahí está, ¿me entiendes? Pero él... Me dijo a mí... Verde tiene la culpa. Él tuvo la culpa. No, yo no tengo la culpa. Él tuvo la culpa. Entonces, también él va a hacerle su mamá. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, mira. Él tuvo la culpa. Aquel... Tu mamá. Tu mamá. Y que quería regalarle un detalle a la Nora. Y nosotros, como veníamos para acá, la Nora llegó allá con nosotros. Vos sabés que ella, pues prácticamente trabaja con nosotros. Entonces, nosotros veníamos para acá, que venimos a hacer unas diligencias, para lo de la casa. Entonces, venimos para acá. Ahora se vino. Entonces, venimos y ahí estaba aquel, va. Simple y sencillamente, yo pensé que qué. Pues dijo, le voy a regalar un detalle, wey. Obvio, va. Vos sabés que pues uno... Mira, mira qué clase de detalle, wey. ¿Dónde se lo vienen a entregar? ¿Qué? ¿Qué tiene estas cosas? Ahí la voy a tirar a la basura también. ¿Qué tiene eso? Pues tirale de una vez, quiero ver. En frente de él. Ah, tíralo. Lo vas a tirar. Lo vas a tirar. Mirad. Como que no puede. Ah, ya ve. Como que pensativa. Véngase la puerta y hablar así. No, ahí si no. Aperte, te da cuenta. Te lo vas ahorita allá en la casa, te lo vas a pedir escondido. Hasta las acomodas, mire. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa nora, mire. Esa nora, mire. Esa nora, mire. La cara que pone a la nora. ¿Qué quiere? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Y a hablar, wey. No, no. No, eso no se vale. No la vuelvas a hacer, porque si no, la próxima se te va a salir cansado, no? Bueno, yo no lo voy a dejar. Bueno, pues. Pero el detalle está aquí, este... El detalle está que vos le echas. Yo no estoy a favor de nadie, ni quiero echarle la culpa a nadie, mire. Pero le estás echando la culpa a él, pero la nora que... O sea, a la hora de acostar. Lo inaceptable es que me dijo que donde su mamá iba, mire. O sea, te mintió, mire. Sí, es que yo fui donde mi mamá, o es cierto. Yo fui donde mi mamá y ahí estaba yo cuando me llamaron. Me dijeron, nora, venga, porque vamos a preguntarle. Pero en ningún momento vino y me avisó. Porque no tenía sal, y no tengo sal tampoco. No tengo sal tampoco. Sí, no hay problema. Pues sí. Entonces, nora, ¿qué va a pensar? ¿Qué piensa hacer o qué? O sea, usted va porque usted es la que está ahí. Sí. Yo no quiero que él piense mal de mí, porque yo no sé así. Nada mal. Oye. Nada mal. ¿Cómo no voy a pensar nada malo viendo dónde están? Lo que tú tienes en la mano. La mentira que me echaste. Es que yo vengo para acá y los vengo a hallar acá. ¿Y de dónde salen todavía? ¿Dónde salen todavía? No. No. No es cierto. ¿Tú estás aventando? No. Por tus putas pendejadas, güey. Por tus putas pendejadas. Por tus putas pendejadas. Por tus putas pendejadas. Por tus putas pendejadas. Como conocido no se hace eso, güey. Como conocido no se hace eso, güey. Como conocido no se hace eso, tú también. Quédate. No. Todo no pasa nada. Toda la gente ya se puso color de hormiga. Es mejor que se retire aquel verde. Porque... Si, no. Digo yo. Que no es verde. Que se retire aquel porque es más la banda que va a pasar a mayores. Verde, separar los verdes. No entiendo. Mejor que el que se vaya aquí el tomo ya, el agua está, ya está, pero pues ni mojo. Yo quiero gastar su mochila, voy a tirar aquí. ¿Cuál? Su mochila, voy a tirar. Cuidado, voy a tirar su mochilito. No, si, voy a tirar su mochilito. Ya sabes, lo voy a tirar. ¿Vos, Cochita? No quiero platicar. ¿Pero qué onda? ¡Baja! Solo a platicar esto y no se creen. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Porque mirá ahorita aquí hay un mosquito. No, lo que pasa es que no nos atendieron ahí también, que no nos hubiéramos salido. O sea, que no les dieron atención al cliente. Ya, directamente venían a la... Sí, mira. ¿Viste? 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 ¿Y no es que solo casaca la nora que no quería que no se que problemas de mirar? Sí, ya lo estoy diciendo porque... ¿Estamos nosotros ahí? Sí, estamos nosotros ahí, por eso que ella dice que... Que solo a orinar, que a platicar... Y fue hacernos el quite, va. Sí. Pero como supo él, le dijeron... Si no, él venía a buscar trabajo. Ah, no, buscaron trabajo aquí. Si, aquí los vino a encontrar, eh. Y él, ¿se fuimos a buscar trabajo ahí o va? Ella lo dijo exactamente, ella conoce a la señora. No, pero por qué no le dijo a la nora que con nosotros iba a venir la nueva. No, que le dijo que donde la mamá ya está. Y la mamá no está aquí. No es mentira. Ahí tiene una guerra de paja. Nosotros estiremos, porque la nora está fregada, está complicada la situación. Pero la nora se juega ahora. No, vamos a preguntar qué pasó, si se va a estar aquí o no vamos. Si, no. No está fregada. Digo bien.